Yo no sé si tú no sé si yo, seguiremos siendo como tú y no sé si después de avance Vamos a sentir la misma fe, para qué pensar y susto ver Hablamos de cosas que no sé, yo no sé si tú no sé dónde vamos a parar En su hogar nadie nos lo dirá, para qué curar y todo Algo que no está en nuestro lugar, yo no sé lo que es eterno Solo que ya sea algo que esté visto Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si queremos amarnos a hoy a dos Solo de mañana, solo de mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé si pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo mejor, no me tiras más de lo que tú Todo lo que ves es lo mejor, no me tiras más de lo que tú Solo de mañana, solo de mañana No va a estar aquí Me he salido Es igual que un libro Cada página es un día venido Yo no tengo que correr Desde la cabeza donde estamos vivos Yo no sé momentos realistas Buscamos ¡Viva la línea! Estaba queriendo Yo no sé mañana Esa vida es una rudera Yo no sé mañana Yo no sé mañana, el peor no puede ser mejor Yo no sé mañana, el peor es un vecino, vida es mía Yo no sé, yo no sé Yo no sé ¡Vámonos! Yo no sé mañana, el peor no puede ser mejor Si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí